19 minutos pasan de las 12 de la tarde y ya por fin tenemos aquí en el estudio a Tuto Durán. Muy buenas tardes, Tuto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo encantadísima de tenerte por aquí ya tantas veces que hemos escuchado tus canciones en este programa, en esta emisora de radio y es un gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y por poner mi música, agradecido. Bueno, Tuto, esta promoción de tu nuevo sencillo, de ser un chico normal, con un trabajo normal, a Gran Hermano VIP, ¿cómo fue eso? Pues sí, algo muy bestia, pero eso sucede de repente, no había nada, me refiero a que no había ningún tipo de casting ni nada, sino simplemente estaba para mí, se alinearon unas cuantas circunstancias, me dijeron, estaba buscando ese perfil, iba a ser, era un perfil buscado ya. ¿Querían a alguien que no fuera famoso? Querían a alguien anónimo, que fuera cantante real, compositor real y que tuviera una historia detrás. Y bueno, pues, se da la casualidad de que yo en ese momento, pues, subía cositas a las redes y... Como muchos artistas, ¿verdad? Que comienzan a través de las redes, que es lo más... Subía cositas, trocitos a las redes, no mucho tampoco. Y las maquetillas que tenía, pues, justo fue en una época donde, hacía un mes, yo le mandaba alguna maquetilla a Iván Taua. Y bueno, él fue un poco el que estaba en el medio de todo eso y, pues, cuando se lo dijeron, como yo les dije a mi historia... Dijo, tengo la persona, ¿no? Yo le había contado de mi vida, de mi historia y supongo que cuando le habrán dicho, estamos buscando esto, pues, él apostó por mí, que se lo agradezco en el alma, apostó por mí, me dieron esa oportunidad y yo la cogí, por supuesto. Oye, es inevitable que te pregunte qué tal la experiencia en Gran Hermano VIP. Pues, la experiencia, la verdad que cuando estás dentro, es súper... es súper impactante porque llegar a un punto donde es que todo lo que hacen dentro de la casa, porque lo que se ve fuera no tiene nada que ver con lo que hay dentro, y son muy buenos. Hacen como una especie de... como si te quitaran las emociones y jugaran con ellas cuando ellos quieren, porque te hacen perder la noción de todo, del tiempo, del frío, calor, luces, juegan con todo. Además que pasas una serie de test y de psicología dos días, estás dos días enteros y saben todo. Cuando estás triste, si ellos quieren, te ponen más triste, ¿sabes? Cositas así. Sí, que gracias a Dios lo que yo estuve fue todo alegría y todo... Lo disfrutaste. La prueba musical, todo perfecto, ganamos la prueba, todo fue positivo. Y la experiencia dentro, aunque estés una semana, es muy, muy... Muy potente, ¿no? Muy potente, sobre todo porque es algo que ves por la tele y en mi caso, siempre digo lo mismo, pero es que en mi caso yo entreno un VIP, no entreno el normal, que puedes estar... Es que estabas rodeado de famosos. Claro, estás en las mismas circunstancias con uno que es igual que tú y está, pero yo estaba con gente de la tele... Y tenías que hacer como que eras fam... Y yo haciendo una mentira. Claro, es que encima tenías que hacer como que tú también eras famoso en Miami, eras muy conocido. Una locura, pero que no sé cómo lo hice, pero... No te arrepientes, ¿no? No, no, que va, que va. Yo fui... Además fue casi tu trampolín, por decirlo de alguna manera. Fui todas y era la oportunidad de mi vida y fui con todo, fui a lo que me... En esa época de mi vida lo que me llaran lo iba a coger para salir para delante. Sí, era una oportunidad única y muy buena además de ser un chico normal, como yo decía antes, tener tu trabajo como cualquier persona, a estar en la televisión, a que te escuchara muchísima gente y ahora ya todos te escuchamos y todos no sabemos las canciones que has ido sacando. Supongo que muchos cambios de muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo lo has llevado? Sí, es que es todo... Todavía estoy... Que no te lo crees, ¿no? Estoy ahí en medio todavía. A veces me entra ese pensamiento de cómo me ha pasado todo. Y claro, a lo que me estabas diciendo, la plataforma del programa para que toda la gente no solo me conozca a mí, sino conozca a mi música, toda España, pues es increíble, pero también es responsabilidad de uno que conecte con la gente y sobre todo seguir haciendo música como este segundo single, Te Vuelvo a Enamorar, y que la gente se vuelva a enamorar como el primero. Era lo que deseabas, ¿no? Sí. Triunfar en la música y poder vivir de esto, ¿no, Tuto? Es que mira, yo te digo una cosa. A mí no me ha dado tiempo, porque yo llevo muy poco en la música, no me ha dado tiempo ni a pensar en que yo iba ni a triunfar ni a nada, sino simplemente yo estaba refugiado, hacía canciones y empecé un poco a ver, a subir trocitos de la red y vi que había buen feeling con la gente y yo mandaba las maquetas en plan, a lo mejor le sirve a algún cantante y tal, y no nunca he pensado lo que me está pasando, ni pensaba en triunfar ni nada, sino simplemente me vi ahí y me vino, estoy ahí, estoy asimilando cosas y estoy aprendiendo sobre todo, porque todo es nuevo para mí, yo no había hecho ni siquiera un bolo o nada, no sabía lo que era nada de eso. Oye, y otra pasión tuya es el fútbol. Sí, jugaba al fútbol, bueno, era mi, antes de la música, en medio, pues yo me dedicaba y vivía de ello, me pagaban por ello, jugaba al fútbol, estuve en varios equipos, la Unión Deportiva, ocho años, en el Villarreal, en Segunda B. ¿Y qué hubieras preferido o qué prefieres? ¿Tuto triunfar en la música o triunfar en el fútbol? Hay que tener en cuenta que en el fútbol, si triunfas, ganas muchísimo dinero. Sí, bueno, yo creo que es que una cosa me llevó a la otra, una cosa me llevó a la otra. Entonces yo, al final el fútbol, yo no seguí en el fútbol y estaba en un momento bueno, estaba en el Villarreal y sí, estaba ganando algo de dinero y tal, pero estaba, me sentía vacío, estaba vacío, no estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces yo tomé la decisión que me compensaba más estar con mi gente y estar feliz que ganar dinero. Y tomé esa decisión y lo dejé así, de la noche a la mañana. Estás, como digo, pues haciéndonos a todos bailar, cantar con tu música, con ese nuevo sencillo Te Vuelvo a Enamorar, que lo escuchamos un trocito para que todos conozcan, o que ya, yo creo que ya conocen a Tuto Durán, este nuevo single. Te Vuelvo a Enamorar, ¿cómo nace? Te Vuelvo a Enamorar, ¿Tuto? Pues Te Vuelvo a Enamorar, nace de una imagen que veo y luego yo, pues me la hago mío, veo mi abuela y mi abuelo, que llevan toda la vida juntos y mi abuela, bueno, pues tiene un poquito de Alzheimer. Y hay momentos que no se acuerda de gente y bueno, vi mi abuelo, hay veces que no se acuerda ni de mi abuelo y vi un momento en el que vi que mi abuelo siempre la hace, cuando no se acuerda de él, le hace la misma broma y lo reconoce y es como si se volviera a enamorar, ¿sabes? Como si la volviera a enamorar. Qué bonita, qué bonita historia. De lo que te hace volver realmente. Te inspiras, ¿no? De las cosas que ves a tu alrededor y de las cosas también que te pasan a ti, que pasan cerca. Como cuando hay alguien que está a punto de morir y cuentan que ven a sus seres queridos que están vivos llamándolo y vuelven, pues habla un poco de eso, de eso que te hace volver y que no sabemos qué es. Qué bonito, la escuchamos. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar una vez más. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez. No se puede borrar la historia, el corazón tiene memoria. Desde la piel, yo te hablaré de amor, te guardaré ese olor. No tengas miedo, que yo te espero. Dame tu mano, siente la mía. Soy el que guarda los momentos de tu vida. Sigo a tu lado, no me he cansado. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez te vuelvo a enamorar una vez más. Te volveré a besar en ese lugar. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez. Si se te olvidado, no te preocupes que yo te llevo al pasado. Son sesenta formas de mirarte. Un minuto y yo vuelvo a enamorarte. Se te eriza el corazón al acercarme. Con las ganas que yo tengo de tocarte. Es imposible que no puedas recordarme. Te vuelvo a enamorar una vez más. Te volveré a besar en ese lugar. Si te dejas llevar, me vas a recordar. Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez. Te vuelvo a enamorar. Qué maravilla, qué bonita es esta canción. Y ahora que sabemos la historia que esconde, pues no va a gustar más todavía. Tuto, oye, ¿qué te dice tu familia de este éxito que has tenido tú? ¿Qué te dice tu hijo también? Bueno, mi hijo, la verdad que lo lleva muy bien. Y él, como ha estado siempre al lado mío con el tema música, yo componía con él cuando la madre se iba a trabajar. Y yo me quedaba en casa con él, siempre con él, componiendo, componiendo. Incluso me ha dado frases que las he puesto en mis canciones. Y él, la verdad que es un niño que, cuando ve mucha gente que me saluda, me dice a lo mejor la inocencia de los niños. Que si tengo, que cuántos amigos tengo, que tengo muchos amigos y tal. Pero lo lleva muy, muy bien. Sobre todo, como ve que la gente canta mis canciones y se para para decirme en esa relación de la música, pues él, yo lo veo como, lo veo que está orgulloso, ¿sabes? Lo veo, se le nota. ¿Qué edad tiene? Tiene para seis añitos, ahora en enero cumple ya seis. Bueno, cuando vayas creciendo y veas, sea más consciente, pues supongo que también te lo hará ver. Y a ti se te caerá la baba también. Yo es que soy el fan número uno de él, sinceramente. Un hijo te cambia la vida, ¿verdad? Y también te inspira para tus composiciones, imagino. Un hijo hace que veas la vida desde otro sitio. Y todo te cambia para bien. Y sobre todo, todo le da sentido a los motivos. Tienes ese motivo para alcanzar cualquier cosa. Oye, Tuto, todo ha sido muy rápido, como decíamos antes. Este éxito, estar de aquí para allá, que te conozca la gente. El éxito es muy bueno, pero también hay que tener los pies en el suelo y saber realmente que esto puede ser una etapa, que no se te puede subir la fama a la cabeza. ¿Cómo llevas eso tú? Pues lo llevo... Es que yo tengo... Para mí éxito. Para mí éxito es que sigo con mi gente, con mi familia, que estoy feliz, que estoy haciendo lo que me gusta. Y para mí eso es el éxito, sinceramente. Entonces, si tienes eso claro, lo demás es todo... Me conocen más, soy más público, pero conocen mi música y yo sigo siendo el mismo. Y para mí, tener a mi familia cerca, a los mismos de siempre y que aparte haya conseguido que la gente conozca mi música, para mí eso es el éxito. No creo que otra cosa... Todo lo demás son disfraces. ¿Cómo te visualizas dentro de 10 años? ¿Dentro de 10 años? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Cómo te imaginas tú? Pues es que me veo... Ahora mismo me veo igual, trabajando en esto, porque es que esto es mi pasión. Y con mi hijo cerca, con la misma novia y en una casa y trabajando... Eso tranquiliza a tu novia, ¿eh? Con mi misma novia... Sí, es que me veo igual como estoy ahora, pero dentro de 10 años. Sería lo perfecto, sinceramente. ¿Con conciertos, con discos? Hombre, claro, si viniera... Viajando mucho. Si viniera un disco, es que yo también soy mucho de... Soy mucho de pensar en lo próximo que viene, más que adelantarme a las cosas. Voy despacito, prefiero ir despacito con todo. En mi vida siempre... Bueno, eso es una de las cosas que he aprendido. Y más ahora, cuando me ha venido todo tan rápido, es cuando más me he dado cuenta de que he querido despacito. Entonces, como lo próximo es el single y lo próximo que... Va viendo el día, ¿no? Mi cabeza está, como dice la canción, en volver a enamorar a los oyentes. No está en otra cosa. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que estás viviendo? ¿Cuál es la parte que más te gusta de la música, ahora que ya estás, pues, dentro y viviéndolo? La parte que más me gusta de la música es cuando... Cuando la gente me habla en las redes, por ejemplo. Te pongo uno de tantas cosas buenas. Y me hablan y me dicen que... Que mi música los está ayudando con su enfermedad. Que han vuelto con su pareja por una canción. Que... Eso es para el que compone y para el que hace una canción. Eso... Cuando tú lo lees, esa sensación es inexplicable. Es increíble. Y eso es una de las partes que a mí más me llena y más me motiva a seguir. Eres una persona muy sensible, ¿verdad? Sí. Muy sensible. Y lo que menos te gusta, ya que nos has dicho lo que más te gusta, lo que menos te gusta de esta profesión. Lo que menos me gusta, pues que a veces se anteponga el negocio al talento. Que suele suceder y mucho, ¿no? Sí. También es un negocio... No hay que separarlo, pero hay... Si tengo que decir una parte mala, es que hay una parte que a veces se antepone el negocio que al talento. Y bueno, es parte de esto y... Y a la gente que tiene talento, si sigue, por algún lado sale. Oye, tú antes nos desvelabas, pues, esa canción, Te Vuelvo a Enamorar. Anteriormente conocimos Cómo Vuelvo al Pasado. A ver si la podemos escuchar también. Cuéntanos, porque ya que a mí me ha sorprendido con el mensaje de la otra canción, Cómo Vuelvo al Pasado, tendrá también su... Sí, Cómo Vuelvo al Pasado, la inspiración de Cómo Vuelvo al Pasado, fue escuchando un reloj, el tic-tac, ese tic-tac. Y bueno, me llevó un poco al tiempo, como era el sonido de un reloj y tal, y lo enlacé con esa historia y Cómo Vuelvo al Pasado simplemente habla de que si tuvieras al lado un minuto a la persona que sabes que ya no la vas a ver más, ¿qué le dirías que harías? Cómo Vuelvo al Pasado. La escuchamos. La escuridad tan luna Tu cielo te hace mi desnuda se acerca Y yo temblando, imaginando las cosas que haría Si fueras todo el tiempo, mí a mí, no te soltaré Le faltarían más segundos al reloj, contigo yo Nunca perderé Siempre sería en la balanza el ganador, contigo yo Cómo Vuelvo al Pasado, dime cómo lo hago Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado Cómo Vuelvo a tus manos, dime cómo lo hago Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado Cómo Vuelvo al Pasado Por ti quedaron las secuelas Las cicatrices no se ven aunque duelan Déjate el corazón cantando a tu pela Quiero comerme ese cuerpo de canela Mi nena ya, no te pierdo entre la muerte y tú Pasivo entre tanta diversidad Tanta gente y yo preguntándome dónde estarás Dime, ¿a qué saben los besos? Si tu boca no la tengo Dime cómo bailo lento Si mi carne es de tu cuerpo Si yo te llevo por dentro Si estuvieras hoy, amor Juro que yo No te soltaría Le faltarían más segundos al reloj Contigo yo Nunca perdí Siempre sería el alabanza del llanador Contigo yo Ok Cómo Vuelvo al Pasado Dime cómo lo hago Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado Cómo Vuelvo a tus manos Dime cómo lo hago Oye, tenemos el estudio ahí a las chicas bailando Revolucionadas comiendo golosinas Pero esto qué es Oye, por cierto, también tenemos muchísimos mensajes En el streaming de Facebook Leo alguno Vanessa dice Sentimientos que afloran José Bringa Mi querido José Gran fotógrafo Abrazote te dice Tuto Un abrazo, un abrazo Del equipo Dice Alfredo Navarro Las cosas llegan poco a poco Y ahí estamos Peldaño a peldaño Y vivir el arte con esperanza Hacia nosotros y nuestra gente También saludan a Néstor Porque claro, están viendo a Néstor Hernández Que está aquí Con nosotros Guitarra en mano Claro, tiene la guitarra Por eso tardamos en comenzar el programa Porque tuvimos que adecuar un poco Al estudio para que Néstor Se luzca también con su guitarra Y encima podamos escuchar a Tuto Pero en directo ¿En directo que esto es? Vamos Lo mejor Jasmine dice Vane Eso Lo de Vane 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 es la chica que está ahí también ¿Verdad? O no sé Pues Os están saludando por aquí Yo no sé qué Ah, claro Saluda a Vanessa Geno Jiménez Vale Tuto Durán Que yo no sé si Será tu club de fans O algo Dice Damos fe Es súper humilde Más humildad No puede tener Tuto Qué bonito Todas las cosas que te dicen Bendiciones Dios bendiga Ese equipo Bueno Se están alborotando Un besote caro Menos mal José Un besito para mí también Gracias a todos los que están ahí Conectados Oye Tuto ¿Tienes algún ídolo? ¿Eres de ídolo? ¿Has tenido algún artista que te guste mucho? Que te haya sido también inspiración para ti Te escucho un poco de todo y se reconoce la gente como Alejandro Sanz Que son esos otro planeta Otro mundo y mira, de otro planeta y una persona también súper humilde, ¿verdad? Con los pies en la tierra Pero un poco, un poco, te he escuchado un poco de todo He pasado varias épocas de escuchar cosas y al final me he hecho un poco autoestima Autodidacta de lo mío y casi no canto nada de nadie Porque es que me cuesta hasta las melodías, hasta la manera de cantar Porque es que ha sido algo muy, muy, muy encerrado en mí mismo Vamos, que no te veríamos, sería muy difícil verte en un programa como Tu cara me suena, por ejemplo, haciendo imitaciones y cosas de esas No, no No Bueno, no voy a decir no porque a mí me pasan cosas como Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe de esta agua no beberé Como lo que me pasó, me suenan pasar cosas así en la vida, como cosas muy ratas Seguro que tampoco te imaginabas nunca que era mi hermano No, 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 de coño ¿Supervivientes? ¿Te imaginas el superviviente? Ese me gusta un poco más, me gusta un poquito más Eres aliegado Porque ahí hay que buscarse la vida y me gusta un poquito más Pero tampoco hay necesidad de pasar hambre ¿Verdad? Y más aquí que tenemos de todo, ¿verdad? En Canarias que se come de lujo No tienes ídolos, así que nombres Pero ahora que está muy de moda, puedes hacer colaboraciones, dúos Me encantaría ¿Con quién te gustaría? ¿Hay algún artista con el que te gustaría y te ves que pegue contigo a hacer alguna canción? Es que me encantaría hacer, ¿sabes? Es que yo para eso soy súper abierto ¿Estás abierto a cualquier persona? Súper abierto, si hay una canción que encaja, que a las dos personas le gusta Sobre todo que a la otra persona le motive estar conmigo Yo solo con eso, con esa fórmula, esa verdad se refleja Así que con... Si se siente va a salir, ¿verdad? Si hay feeling y hay comodidad y de verdad se quiere Eso al final se refleja Entonces con cualquiera me encantaría Bueno, pues vamos a ver qué va saliendo Estamos terminando el año y seguramente el 2018 Va a venir cargado de música, ¿verdad? De Tuto Durán Hombre, ojalá, sí Para eso estamos aquí Y tengo bastantes canciones Y vamos viendo, de todas maneras vamos con este a ver qué pasa Y depende de este pues vamos viendo si hay que sacar más Te digo, me encantaría hacer una colaboración Todo lo que sea música, lo que sea estar en la música Pues bienvenido sea ¿Qué nos vas a cantar, Tuto? Pues voy a cantar en acústico Te vuelvo a enamorar, mi segundo singer Y bueno, la guitarra que es donde se ve la verdad de las canciones Una voz y una guitarra Pues a ver si dejamos así en silencio Para que se escuche perfectamente a Tuto Durán Y la guitarra Néstor Hernández Cuando quiera Hola Sé que te falla la memoria y perdona Que te diga tantas cosas Es que te he echado de menos En tus ojos la nostalgia me volvió a matar Dame tu mano, siente la mía Soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado, no me he cansado Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez No se puede borrar la historia No se puede borrar la historia El corazón tiene memoria Desde la piel, yo te hablaré Desde la piel, yo te hablaré De amor, te guardaré ese olor No tengas miedo, que yo te espero Dame tu mano, siente la mía Soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado, no me he cansado Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Si te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Qué maravilla Qué maravilla De verdad, Tuto Es un tema Vamos, es que nosotros te auguramos Que si sigas así Con estos temazos Vas a tener una carrera Pues muy larga Y sobre todo Lo importante es hacerte tu hueco ¿Verdad? En la música Y vivir de lo que te gusta Exacto, yo trabajo para eso Pasito a pasito Y sobre todo para Demostrarle a la gente Que yo tengo un sello propio Que yo soy cantante Compositor real Y que mi manera De agradecer tanto cariño Es que estoy trabajando El doble Por y para la música Te pueden seguir también En las redes sociales Estar muy atentos A canciones nuevas A actuaciones ¿Verdad? Sí Mis redes sociales son Es facilita Es Tuto Durán Oficial Todas las redes sociales Son así Y nada Trabajando Vienen cositas Proyectos nuevos Viene una sorpresita ahora En 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 Navidad No nos puedes adelantar nada Pronto Prontito ya Lo adelantaré Y viene una Una sorpresita también Y bueno Y enfocado en la promo Y en los proyectos que vengan Bueno pues Estaremos muy atentos Ya que todavía No puedes decirnos nada A ver de qué se va a tratar Esa sorpresa Que va a llegar para Para Navidad Nada ya Nada ya Bueno pues Desearte lo mejor Tuto Muchísimas gracias Y esperamos tenerte De nuevo por aquí Cuando quieran Cuando quieras Y Y presentarnos más canciones Y Y seguir conociéndote Cuando ustedes quieran Yo Súper agradecido Por Por la oportunidad De estar aquí Por primera vez Y Y Sobre todo eso Muy Muy agradecido Por el apoyo Muchísimas gracias Nos quedamos con la música De Tuto Durán Y Nos despedimos Ha sido Un lujo Tener Hoy a esta artista Aquí En directo Gracias a todos Los que nos han estado ahí Siguiendo también En el Facebook Nos vamos también Después a publicidad Y regresamos Enseguida No se vayan Gracias Tuto Gracias a ustedes Hola Sé que te falla La memoria Y perdona Que te diga Tantas cosas Es que te he echado De menos En tus ojos La nostalgia Me volvió a matar Dame tu mano Siente la mía Soy el que guarda Los momentos De tu vida Sigo